Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Le llamaron el golpe blanco, pero una semana después llegó lo que tendríamos que llamar el contragolpe. El esquema que había armado la fiscal nacional subrogante Solancho Huerta para dividir el caso Penta, quitando la arista SQM al fiscal Gajardo, duró apenas seis días. Tras volver de sus vacaciones, el fiscal nacional titular, Sabas Chaguán, no solo dio marcha atrás a esta medida, además, en un hecho sin precedentes, asumió él mismo el liderazgo del caso, con la colaboración de Gajardo y de otros dos persecutores. Con ello, Sabas Chaguán enmienda un error que era grave por varias razones. La decisión anterior se había entendido como una desautorización a Gajardo, que ha hecho una labor decidida y eficiente al mando de este caso. Había suspicacias por quitarle una arista que podía involucrar también a políticos oficialistas, como es la de SQM, y todavía más suspicacias por entregársela al fiscal regional Montes, hijo de un senador socialista. Ahora, desde hoy, es la máxima autoridad del Ministerio Público, el fiscal Sabas Chaguán, quien está a cargo. A él le quedan solo meses en ese puesto. Su decisión de hoy marcará, por lo tanto, el fin de su gestión, y la forma en que conduzca esta investigación y las presiones que rodean el caso serán, por lo tanto, para bien o para mal, el gran legado por el cual Sabas Chaguán se ha recordado. Estos son los otros titulares de CNN Prime.